¿Qué es el estadio de Patagonia? Nos llegamos hasta el estadio, o hasta el predio de Patagonia y con la amabilidad siempre Nelo nos va a dar nos va a decir algo acerca de lo que ha ocurrido estos últimos días con Patagonia Nelo, Antetana, ¿cómo estás? Buenas noches Hola Dante, buenas noches, un gusto, como siempre Bueno, Nelo, ganaron un partido importante el otro día frente a Maronese, importante porque Maronese es uno de los grandes un equipo que juega en su cancha es importante porque venían de perder dos partidos importantes con Rincón de los Sauces y con Centenario y con Centenario perder de una manera poco acostumbrada para Patagonia y esa noche se dejó un poco una imagen preocupante ¿Qué es lo que cambió para que este sábado viéramos a Patagonia que nos tenían acostumbrados? No, creo que cuando uno gana no es el mejor y cuando uno pierde no es el peor Sabíamos que no es normal en Patagonia y menos estos últimos tres años que equipos superiores a nosotros nos ganen con tanta facilidad por lo general somos un equipo al cual le cuesta que nos ganen los equipos que nos vencen tienen que dejar mucho más de lo que por ahí dejan habitualmente con otros clubes y bueno, la verdad se notó una diferencia muy grande nos hacemos cargo, pasamos el mal momento todos juntos entrenando como nos enseñaron y como lo venimos haciendo hace tres años entonces creo que la base fue esa es mantenerse más juntos que nunca cuando estamos mal y esas cosas nos llevan a después tener este premio que es un mini premio y sabemos que no logramos nada salimos más que nada de la racha mala pero siempre juntos, siempre unidos es más fácil y los momentos malos los solemos pasar así Es cierto, pero por ejemplo con Rincón se perdió se perdió prácticamente sobre la hora porque mientras estuvieron 2 a 1 siempre la posibilidad de empate estuvo pero perder 4 a 0 en el primer tiempo, si bien Centenario tiene un buen equipo tiene un buen funcionamiento pero no es normal ¿Vos a qué se lo atribuís? ¿Algo anímico? No, 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 anímico no, pero por ahí esa tarde, fue de esas tardes que te levantás mal que en 20 minutos nos hicieron 4 goles y la verdad que ir perdiendo 4 a 0 en 40 minutos es muy difícil después poder revertirlo, tener fuerza para seguir corriendo en el vestuario planteamos que no nos hagas más goles, era el objetivo, se cumplió y el jueves estábamos todos juntos acá en el predio entrenando nuevamente para el sábado poder ganar y fuimos a Maroneses de visitante 2 a 0, primer partido con Valle Invicta, entonces fueron muchas cosas a favor que el grupo hace estando juntos, estando unidos, trabajando a la par y todos con el mismo objetivo Volviste el sábado, hiciste dos golazos, fuiste de nuevo el capitán ¿Qué significa eso para vos? ¿Qué significa para el grupo? No, los goles para un delantero siempre son importantes, gracias a Dios el equipo desde que empezó el torneo que genera mucho, entonces para un delantero es lo ideal yo siempre digo que los delanteros somos la terminación de todo el trabajo que se ve atrás entonces habla muy bien del equipo cuando un delantero, en este caso me toca a mí hace goles, habla muy bien del equipo en general y en cuanto a la capitanía ya lo hemos hablado con Nico Horst y con los técnicos para mí en lo personal es simbólico, no cambia nada la cinta, sino que acá en la semana sí importa cómo se entrena y cómo están todos los chicos, entonces somos por ahí los dos que más significado o valor le damos a lo grupal, entonces llevamos la cinta pero el tema de la cinta es simbólico, creo que el capitán es el equipo y a la hora de jugar se nota y está bien que lo piensen así, clasifican los cuatro primeros en la primera ronda clasifican los cuatro primeros de la segunda ronda, ustedes piensan en números o están tratando como objetivo de seguir mejorando no, el seguir mejorando obviamente está siempre, está en los mejores clubes del mundo no va a estar acá, sería ilógico que no lo pensemos así, tenemos un montón de cosas por aprender y la idea es seguir mejorándola sí, sin duda que el objetivo es clasificar en esta primera ronda lo tenemos como principal objetivo y más que nada haciendo referencia a la tabla de posiciones ya hemos jugado contra todos los equipos que están arriba nos queda jugar contra los últimos tres y Pacífico que viene peleando cerca sin subestimar a nadie, todos los partidos son durísimos pero no es lo mismo jugar contra Rincón que Centenario que jugar por ahí contra las últimas posiciones por una cuestión de tabla, únicamente tabla después a la hora de entrar a la cancha somos todos iguales y ya vamos a tener que ganarlo y va a ser durísimo pero obviamente que influye el hecho de haber jugado contra todos los de arriba para pensar en una clasificación ahora ¿Y cuál de los equipos que han enfrentado hasta ahora te pareció el mejor? ¿O cuál te gusta más? Y Rincón, Rincón sin duda fue el mejor por más diferencia que nos haya sacado Centenario Rincón realmente futbolísticamente fue muy superior y creo que a la vista también del que estaba viendo el partido fue más lindo el partido de Rincón por cómo manejan la pelota, por los enroques que hacen por cómo cambian la marca por el funcionamiento en general Rincón sin duda para mí es el mejor equipo de la liga Te hago la última, el sábado que viene juegan con San Patricio Alchañar que vos recién decías no hay que subestimar a nadie pero creo que ha perdido con todos todos los equipos le han hecho muchos goles ¿Pensás que va a haber un equipo ofensivo el sábado, Nelo? Sí, nosotros ya el partido pasado contra Maroneses salimos con un esquema de 4-3-3 que se cambió el esquema después de estas dos derrotas y contra San Patricio nosotros ya hace 3 años que sin importar al rival salimos a jugar de igual a igual a todas las canchas y hasta a veces no ha costado resultados salir de jugar de igual a igual a Rincón por ejemplo no ha costado resultados como salir de jugar de igual a igual a cualquier otro equipo a la hora de jugar es lo mismo y creo que buscamos rendimiento propio sin mirar mucho al rival así que ojalá que nos hagan las cosas y podamos traernos los 3 puntos Nelo, muchísimas gracias por tu atención siempre con nosotros sé que te vas a hacer la práctica te hago la última ¿Crees que Nico Kurt le dio un poco más de seguridad al equipo en general? porque era un puesto en el del arquero no porque fueran malos los arqueros sino porque siempre tenía algún problema por el trabajo desde Chori Domínguez, Maxi Guerrero que son excelentes arqueros o el mismo Javier Ríos tenían algunos inconvenientes siempre para estar en los partidos el que esté Nico Kurt, digamos permanente y que esté dando muestras de seguridad ¿Crees que le aporta mucho al equipo? Patagonia como club siempre mira más lo humano que lo futbolístico es indudable que Nico en lo futbolístico nos aporta muchísimo no solamente de la seguridad sino de la jerarquía del nombre, de años en la liga, sin duda pero sí, déjame rescatar que es un chico que se sumó al club y parece que haya nacido acá Nico viene a las 6 de la tarde a entrenar a los más chicos de la escuelita y se queda hasta las 8 entrenándolos de 8 a 10 entrena él y de 10 a 10 y media viene a mirar nuestra práctica a los jugadores porque entrenamos aparte y esas cosas uno como hincha del club las ve y se lo agradece en lo grupal suma muchísimo está fomentando constantemente la juntada afuera del club entonces es una persona que le hace muy bien al plantel y al club y esas cosas son doblemente meritorias y se valora mucho más lo que hace afuera de la cancha que adentro y como te digo, adentro de la cancha es indudable lo que genera así que para nosotros fue un regalo del cielo que haya venido Nico bueno y está muy bien que lo rescates y que lo menciones porque considero que es así gracias Nelo, muy amable gracias Nelo gracias Nelo Gracias por ver el video.